Más allá de ser un partido amistoso, es especial para mí jugar un partido en el campo monumental, en el campo en el que de pequeño yo iba a alentar al equipo, así que va a ser muy emotivo, muy lindo y bueno, espero disfrutar de la oportunidad que se me brinda ahora con el español, poder jugar un partido importante de 90 años para la institución y desde luego que para mí y para el equipo va a ser también un partido especial. Creo que todo cuando comienza un nuevo año aspira a conseguir cosas importantes, nosotros en ninguno de los dos torneos hemos estado a la altura de lo que realmente representa el club o realmente del equipo que hay. La realidad marca que no hemos hecho las cosas bien, pero bueno, creo que también mañana en esta Copa Internacional ante un rival como el español también podemos irnos en esta parte del torneo de la mejor manera y dando una demostración de lo que realmente somos como equipo.